¡Vamos la madre, con fuerza vaya al frente, que se lo pide, lo va a la gente! Somos parte de la historia, de la historia más trágica y más negra, pero también somos parte de un momento histórico brillante, que es este que nos dejó Néstor y que está llevando adelante a Cristina con tanta dignidad, con tanta interés, haciéndonos sentir orgullosos de ser argentinos. Tendría que recordar, entre estos 1800 jueves, 1800 marchas, que iría rescatando tanto lo bueno como lo malo. Bueno, yo, para mí lo mejor que nos pasó es que siempre el pueblo nos acompañó, poco o mucho siempre nos acompañó, los que entendieron lo que era esto. Lo malo son los golpes, las veces que fuimos presas, la persecución, la quema de nuestras casas, el habernos atado de terroristas, de habernos insultado, pero somos duras, tenemos espalda, pero también sabemos que lo que hemos hecho nos ha dado un lugar en el mundo y este lugar que tenemos en el mundo es un lugar que nadie lo puede destruir porque lo hemos construido con amor, con verdad, sin dinero, rechazando todas las reparaciones económicas. No hay reparación económica para esto. Y también socializando la maternidad, haciéndonos madre de todos. No es poca cosa ser madre de los 30.000. Y ese ser madre de todos se da también en un momento muy particular, también con el Día de la Madre, ¿no? Y sí, ser madre de todos tiene que ver con eso y tiene que ver con que nadie conoce la historia de nuestros hijos, porque todos son todos. Todos. Nosotros no reivindicamos a un partido o a un grupo revolucionario. Para nosotros son todos iguales. Todos los compañeros los reivindicamos por igual. El ER, Montoneros, el PRT, la FAP, todos los compañeros. Los que estuvieron en la lucha armada, los que estuvieron en los barrios, los curas. Tanto curita del tercer mundo, tanto maestro. Todos para nosotros los reivindicamos por igual. Y tanto periodista, desde periodista como la gente, que dio su vida y entregó su vida por no mentir.